Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Nuestra vitalidad se refleja no solamente en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar. Amigas, amigos, que una caída no nos detenga. Hay que levantarnos y siempre adelante. Para eso son las caídas, para levantarnos con más vigor. El hecho de tener un tropiezo, de tener un fracaso, lejos, lejos de amilanarnos, debe ser un incentivo para salir adelante.